Listo, ya, ya, espérate Estás lista, ¿verdad? No, ¿grabando? Me extrañaba su platillo Qué bueno que te gustó ¿Y qué te pareció la comedia? Está muy linda, tenía muy fracos Ambas superficies Ay, no Vicky, no te integrabas con nadie ¿Te pareces? ¿Te integrabas con ti? Eso, eso Corta, corta Espera, espera Cortando Otra vez Es que... ¡Mami! ¡A la rueda! Sí, pero tú otra vez ¿Estás grabando? Va Espera, ¿qué no debías llegar como de...? ¿Desde cuándo estás con esa maldita? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me está...? ¿Dónde me? ¿Quién me? ¿Pero se me está bajando mi paleta? ¿Pero no creo que está...? ¿Estás grabando? No, sí ¿Cómo empezó? ¿Con quién me estás engañando? ¿No? ¿Por qué? ¿Así? No, 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 no Gracias por ver el video.